Con fuertes lesiones terminó un motociclista luego de ser atropellado por una camioneta que pretendía dar vuelta a la derecha para entrar a una tienda de carnes que se ubica en el periférico Luis Echeverría a la altura de Valdez Sánchez. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes en la lateral de dicho periférico donde Juan Alberto Palomino conducía una camioneta tipo estaquitas e intentó dar vuelta a la derecha para ingresar a la tienda pero no se percató del motociclista de nombre Bernard Ellsman quien intentaba rebasar por ese lado impactándolo y estreñándola contra un vehículo derbi rojo que se encontraba estacionado. Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja quien le brindaron la atención prehospitalaria al lesionado quien presentaba posibles fracturas en pierna y brazo por lo que fue trasladado de emergencia hasta el hospital Muguerza. Elementos de tránsito municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Para RSG informó, Carlos Hinojosa. Muguerza. Un saludo. Un saludo. Muguerza. Gracias.